A ver... ¡Uff! ¡Ah! ¡Yey! ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Soy Nieper y... Vamos a otro nuevo intento. Acabais de ver el llavero que me han regalado por mi cumpleaños. Y... A ver si consigo clasificarme esta vez. Venga, vamos allá. Voy con mi mazo Mine. Con el mazo con el que me clasifique para esta ronda. Voy a intentarlo con él. Me gustaría... Terminar la ronda y clasificado para la final con mi mazo preferido. Así que... ¡Vamos! Un maestro de forestal. Voy segundo y tengo una mano bastante decente. ¿Qué tal quitarme esto? Mmm... Estaba mejor antes. Llevan las fundas de Granblue. ¿Qué tal me las tengo? Esto era de un evento que había de... Granblue Fantasy. El juego del que trata la siguiente expansión. Vale, no tengo nada que jugar en turno 1. En mi es normal. En ella... Pues... Más o menos. Ok... Pieza muy fuerte. Más de lo que me esperaba. Esto es para agro. Pero para poder jugarlo normalmente no es con neutrales. Es un full agro. Esto es un problema para mí. Va en contra de mi mecánica. Tengo que firandarle todo lo que pueda. Ahora voy a tener al monje. Voy a gastar una evolución. Y me voy a comer 4 de daños en este turno. Alconero. Vale, ya tiene... Otros dos daños más en la mano. Y tengo a X en la mano. Ole. Prefería jugármelo con Ether. Pero bueno, ahora Ether la destinaré entonces a los caballeros. Aún no tengo una iglesia, así que... Estoy un poquito acojo ahora. Tengo bastante presencia en mesa, pero es turno 5 y tiene evoluciones también. Y recordemos que en turno 8 tiene un recuperador de evoluciones. Cosa que yo no tengo. Y Piria... Un bicho que no puedo... ¿Eh? Lo evoluciona ya. Lo evoluciona para no pegarme. Vale. Una esfera, una iglesia. Bueno. No está tan mal. Esfera, iglesia... Bueno, en la asesoridad enjollada no está mal. Hubiera preferido muchísimo más la iglesia, pero... No se puede tener todo. Ahora voy a tener a la cierva. Y con la cierva voy a limpiar su mesa. Galcón. Y una de acuática. Uf. 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 Estoy temblando ya. Wow. Wow. Sabía que era agro. Perdón tantísimo. Uf. Y me estoy obligado a jugar esto. Hmm, hmm. Estoy en graves problemas ahora mismo. Necesito un caballero. Con un caballero, más o menos, puedo sobrevivir. Más o menos. Tiene un hada en la mano. Bueno. Como tengo un rinoceronte de esos. O de un... Un escarabajo. Estoy bastante jo... Bueno. Fue de los insectos. Los hará para... Devolvérselo ahora y pegar tres daños, supongo. Ahí está. Matar al monje. Hada. Hada. Y otro rey de los insectos. Y como se me matará... No. No. Pero, ¿por qué has hecho eso, hijo mío? Voy a ser matada a la cierva. Vale. Primera victoria. No me quejo. No me quejo. Ahí, por favor. Ojalá todos mis rivales así. Para que veáis que... El elo que marca ahí... No lo es todo. Puede que sea un manco. Fíjate que le ha hecho muchas más horas que yo al juego. Bueno, porque tendrá más tiempo. Canadiense. Hace mucho que no me enfrento a canadienses. Últimamente me están enfrentando mucho a japoneses, británicos... Pero canadienses, ¿no? Y estadounidenses también hace mucho que no juego contra ellos. Vampiros. El T estaría bien quedármelo por el tema de que voy primero y es el turno 5 a la evolución. Pero... A ver qué opciones me dan. Hubiera sido mejor el otro. Que tiene Ether para venir a mi mano siempre. Bueno, tengo los dos turnos iniciales... ...jugables. Hola, dos Ether. ¡Uf! Una Adoración de la locura. Contra Vampiros, creo que la Coraza me viene mejor. No juega nada. Vale. Otra esfera. Pues la gastaré el siguiente turno. Así robaré dos cosas el siguiente turno. Podría haber jugado ahora la Adoración para tener más robo. Pero... Prefiero tener cuanto antes a la Tortuga. Dale a la Diabla. Posiblemente sea un mazo de venganza. Solo por tener a la Diabla. El monje pederasta. Muy bien. A ver qué robo. Bueno, ya tengo aquí un auxiliar sin coste. De evolución, me refiero. Porque el Sacerote no lo puedo jugar aún. O sea, también esa 1-4 no la puedo auxiliar ahora mismo. Así que... Pero a Walt, sí que lo voy a auxiliar. Un mazo de venganza, como ya dije yo. ¿Pero por qué vienes a mi mano, Aegis? Me estropeas todo. A ver. Primerito a la Esfera. Robo. Aunque voy a jugar esto sí o sí. Tortuga. Qué pena que no te hubiera la Tortuga ya de mano. Hubiera sido un turno muy bueno, sí. Y cedemos turno. Tiene ahora una Luna de Sangre, por lo que puede entrar en venganza, gastando casi toda su mana. Por coste 3. Pero yo creo que no le es rentable jugarla ahora. Varda. Y con un mana no jugará nada. Ahí está. Y ahora esta Cedorte sí que va a cumplir muy bien su función. O no hace falta. A ver, con la Cierva robaría 2. Me quedaría con un chocartas en la mano. ¿Hasta qué punto me sale rentable eso? Pues sí podría chocarla. Si no robo, la puedo chocar y ya está. Sí, lo veo así mejor. No me requiero ahora mismo el golpe letal. El roba... Sí, pero es que lo iba a hacer de todas formas. Y yo tengo un 3-5 en la mesa. Tiene 9 cartas. Con 5 manás. Puede jugar la Luna de Sangre y otro guardián, pero no le solucionaría nada. ¿Qué más cosas podría jugarse? Que le falta un turno. Para empezar a... A poder desplegar casi todo. Y 2 para desplegar absolutamente todo. Pero tampoco tiene la venganza. Hasta 15. Yo tengo un robo asegurado durante 2 turnos ahora mismo. Y bastante. Tengo que empezar a ligerar la mano. Vale. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sí señor. Lo ha jugado de lujo. Esa es una parte que no... Que no comprendo porque lo ha hecho. Pero bueno. No soy quien para juzgarle. Ya tengo un caballero en la mano y tengo la X. Por lo tanto... Una de estas creo que me va a sobrar. Hmm... Hmm... Puede jugar al sacerdote. Exiliárselo. Y la coraza. Sí. De la jugada más... Óptima ahí. Podría haber jugado a la iglesia para después con el caballero pegarle muy fuerte en la boca. Pero sí tengo otro tipo de presión en la mesa. Y lo que puedo hacer es... Con Ether... Pegarle una sorpresa. Si hubierais jugado la iglesia... Jugadla después de pegarle con la tortuga. Por la misma razón. La tortuga le estaría gastando dos de ataque haciendo eso. Si jugaba la iglesia antes. Seis manas. Le queda un maná. Mira, ya está en venganza. Con esa venganza en teoría tiene que hacer muchas cosas. Como esta, por ejemplo. Me va a matar a uno. A la tortuga. Vale. Puede evolucionarlo. Bueno, un guardián. No está mal. Evolucionase al guardián. Lo veo bien. ¿Por qué nos va a quedar eso en juego? Yukihime. ¿Y otra iglesia? Pues mira que bien. Porque en turno 7 tiene a Esmeralda para romperme las iglesias. Me va a bañar de lujo. Con esto. Y búscame la otra iglesia, por favor. Así tengo asegurado todo. No. Tampoco me quejo. No es mal el amuleto. Ahora mismo tengo Lethal. Con que me sobreviva uno de los que tengo un juego. Tengo Lethal. Ahora tengo al caballero y tengo una iglesia en la mano. Así que aunque me rompa esa iglesia con una Esmeralda. Mmm. Como mucho me podría matar a un bicho devolucionando una Esmeralda. Ahí está. Esmeralda. Mmm. Vale. Me va a faltar un daño. Mmm. Qué molesto. Pero no me ha matado a la iglesia. Eso es un punto a mi favor. Mmm. Vale. Voy a jugar con su mente. Blancanieves. Y otra Ether. Y me bajará al otro caballero que tengo en el mazo. Y esto pega más fuerte. Y esto pega más fuerte. Ahora sí que está en rango de Lethal. Tiene que jugarse otra Esmeralda. No tiene evoluciones para matarme al caballero al mismo tiempo. Yo considero que ya he ganado. Esmeralda. Me mata al caballero. Pero sigo teniendo. El amuleto. Tiene muchísimo daño. Eso sí. Tiene 12 daños ahora mismo juego. Pero solo humana. No puede terminarme. Así. Y es que sigue teniendo la iglesia. Ahí la decisión era muy dura por su parte. Pero es que no podía hacer otra cosa. De hecho, no podría hacer nada. Tiene que mostrar. No podría hacer nada. Tiene que ser. No, no. Por eso es importante tener a la cierva Porque la cierva te da más posibilidades De conseguir una segunda iglesia Contra vampiros viene de lujo Por esa razón Vale, ya van dos Necesito dos victorias más Y ya estaré clasificado y ya tendré asegurada A Filene como funda y como avatar Quiero a la waifu La waifu me espera Un master polaco Menuda mano más mala Por favor Ha mejorado considerablemente Pero es que estamos contra forestal Contra forestal siempre Hay que tener mucho Pero que haces Que tienes conmigo Aegi Sé que te vas a ir dentro de menos de un mes Pero Te voy a buscar con Eter Blancanives mejor Estaba pensando en las posibilidades que tiene de matarme a Blancanives Antes de que yo baje de la coraza Y solo hay una Y requiere de muchos recursos Que sería bajar a un bicho de coste uno Y devolvérselo con el tiro del arco Y son dos recursos muy importantes Falconero Vale Pues me sale más rentable exiliárselo ¿O no? En verdad no Vamos a robar primero Otra coraza Dos corazas Siguiente turno Turno 4 No tengo las evoluciones aún Pero tengo el T para el turno 5 Que es el turno de evolución Y tengo dos cartas jugables A ver con que me sale Encantadora de hadas Y un hada Vale Ya tengo el caballero en la mano Perfecto Coraza Y Te exila este Y tú fuera No quiero que se la devuelva Le generaría muchas hadas en la mano Tengo que evitarlo todo lo que pueda Su turno de evolución A ver la que me lía Lo bueno que no le sale Casi nada rentable De lo que pueda jugarse en este turno Si lo evoluciona Porque solo tengo una Yokehime en juego Que ya está tocada Ahora mismo estamos empatados Tirando hacia mí Pero claro Es forestal Siempre te pueden levantar la partida Bosque de espinas Con eso me va a matar A Yokehime gratis O al menos lo que yo haría Aunque si me la mata Activaría la tortuga Y en mi turno Podría pegar con ella También es un peligro Para él Estoy complicado Yo voy a tener dos tortugas El siguiente turno Eso está clarísimo Hombre hoja Vale Ya sabía que iba a hacer eso Y evoluciona el hombre hoja Wow A la tortuga Vale Vale Yokehime Me sale más rentable Daño natural A la cara de dos Siguiente turno Tengo robo Y en el turno siete Puedo tirarle Con el caballero a la cara ¿Qué pasa? Que aún no tengo la iglesia Y no tengo ciervas Para buscarme A la iglesia aún Ahora mismo Dependo del robo de cartas Y ha gastado una evolución Cosa que a él Le quedan dos Y en turno ocho Tiene para recuperar Con aire ¿Ada, ada, arpa? Era un arpa No Si la evolución No le da un buffo A una de ellas Y creo que la volvía inmune Al combate Eh, sí Es inmune al combate Me puede matar a Yokehime Gratis con ella Y con este matarme al T El tema es ¿Lo contemplará como algo rentable? No Ha prefirido matarme a eso Está mejor jugado Sinceramente Está mucho mejor jugado A ver ¿Ahora qué hago yo? Uh, la iglesia Con la iglesia hemos topado Primero robo Hubiera preferido Un exiliar Pero bueno No está mal Voy a tener que jugar Y evolucionar A Yokehime Tengo que jugarla Y evolucionarla Así va a pegar de cinco En lugar de cuatro Y último de mis evoluciones Este es el problema De ir primero Con 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 clerical Bueno Voy a poder quitarme dos cosas encima Es que Yokehime Es demasiado buena Cuando se vaya a Wonderland Van a tener que sustituirla Con algo De su calibre Porque si no Va a quedar muy cojo Lo que es Clerical Se le rompe ahora El amuleto Pero es su turno seis Me la puede liar Muy parda Me vendría muy bien Que me empezaran a tocar Ether A la cara Se la volverá Ahí está Así me mata A el Soldado este Cinco manas Puedes jugar Muchas cosas Un ave rapaz Y una encantadora No tengo evoluciones Ahora mismo Así que El ave rapaz este Tiene vía libre Una cierva Bueno Not bad Puedo jugar al caballero celestial Y pegarle el siete en la boca También Si Es buena jugada Mejor que lo otro Lo otro me llenaría la mesa Sin Ningún objetivo real Y ahora tiene un problema Delante de él Y hay que quitarle Como mínimo Tres vidas Y eso implica Perder unos cuantos bichos O algún recurso Yo tengo que esperar Que me toque otro Simplemente No tiene curaciones Es un mazo Pero sé que se meta Guardianes Y Pidia Vale Ahí está su recurso Otro caballero Otro caballero Porfa Y mátale a la águila No va Bueno No me voy a quejar Otra más de estas Venga va Cierva Uy La cierva Si la juego ahora Le mato uno Y me queda El team soldier En el juego A no ser que la juegue En su forma blanca Que también sería Un ocio muy viable Pero claro El team soldier Ya lo tendría En mi turno Y con Ostras Es mejor Es mejor La cierva oscura Si Mejor la cierva oscura Mátale a esta Bueno No está mal Voy a robar Este turno Dos cosas Tengo la iglesia Lo único Se puede jugar ahora Una cristal y a Erin Oh no 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 Eso no Eso no me gusta Cinco Seis Siete Siete daños Que me voy a comer Este turno Jopa Oh Que se ha rendido Perfecto Tiene una misión Que asco Que asco Me da Este tío Que asco Me da Que hace así Con la partida Venga A por la cuarta Espero que no se escuche Demasiado El El ventilador Es que si no Si no lo tengo Encendido Me muero De calor Va a ser Que me está dando Suerte El llavero Este Grandmaster Y de Runico Runico Hay tantas Posibilidades Primero Sacerdote Cuando yo Primero No me gusta Conservarlo Ojalá Me toque Un Ayukihime Bien Aunque siendo Runico Primero hay que jugar El amuleto No Ayukihime Porque Ayukihime Te la pueden hacer así Y un T Para ir yo primero El T no está mal Es de Ritos de tierra Vale Eso acota Las posibilidades Pero siguen siendo muchas Coraza de gemas Puede ser El mazo este De OTK Que en turno Si te revienta Ya la cara Como si a veces Estoy bastante jorobado Mi mazo Es mucho más pausado Vale Un golem De estos Una iglesia Mola Vale El turno 4 Voy a robar Tener un bicho Lo más importante Que voy a tener La tortuga Ya Con la iglesia Si fuera Mi turno 5 O si fuera Turno 4 Y tuviera Y fuera yo segundo Con el sacerdote Es la mejor Curva Que puedes tener Es el mazo Que decía yo Que asco Me da Lo malo Es que no Puedo cargarmelo Vale Lo bueno Tengo ya La tortuga En mi turno Le voy a pegar De 5 En la boca Y otra iglesia Por el por si Vamos a robar A mi se me toca Un exilio Vale Exilio Turno de evolución Debería Evolucionar A algo Para matarme A la tortuga Si no Se va a comer Mucho daño Porque tiene 5 cartas Y dudo yo Que pueda Llenarse la mano Hasta 9 Para que evolucione De forma natural El bicho Vale Adiós Ahí está Lo más lógico Vale Ahora el té Me saldría rentable Pegarle a él El tiro Tengo la cierva Pues cierva Que te parió Y oscura Si se muere Sin gastar Yo recurso Vale Sigue teniendo 5 cartas En la mano 5 cartas En turno 5 Puede hacer Muchas cosas Pero No todas Las que él quisiera Vale Con eso Me matará Ahí está Me mata la cierva Pero él también Se queda Sin bicho Yo no tengo Todas las evoluciones Ese es mi Punto a mi favor Y ahora Esfera Más algo Uh Sacerdotisa Me llama un montón Jugarla Aunque creo Que lo más rentable Es el té Más la esfera Y evolucionando el té Y otra esfera Para después No está mal ¿Por qué lo evoluciono? Porque Ahora tiene Un problema 6 de culo Y el siguiente turno Es el turno 7 Como me toca un caballero Sabe que está perdido Si este tío está vivo Porque tengo a la iglesia Dragón blanco de manaria Vale Era su última evolución Y otra de estas Si la juego Tengo Asegurado Una cierva En juego Y este turno Tendría Un caballero Así tendría que Gastar la evolución Para cargarme El 7-3 este Que es una maldita Locura de bicho Pero es lo que toca Y no juego a nada Para que tenga Hueco para el Eter Después Si me mata la cierva Si llega a matarme La cierva Aunque podría jugar A la iglesia Y robo No tiene Nada para romper Mamuletos Otras acerotis Vale ¿Qué tienes en tu mazo? ¿Un Levi joven? Ahora yo dependo De que me toquen caballeros Vale Un guardián Todo lo que fuera Emanaria Por haber jugado El dragón blanco Le hace robar No tiene evoluciones Ahora él Un tío molesto Pero no puede evolucionar Hasta que A no ser que tenga Todo eso Y mientras tanto No hace nada Vale La cierva No puedo jugarla Vale Una iglesia Vamos a robar Caballero Caballero Toma Caballero Que te crió Va muy bien La partida Si señor Vale Se cura de uno Y roba un montón Y se la activa No llega a limpiar la mesa Pero casi Sigue robando El telescopio Es buenísimo Le cuesta cero Si tiene ya Un rito de tierra En juego Y es un robo Por coste cero Con un requisito Si Pero es un robo Por coste cero Tormenta Muy bien jugado Eso por su parte Demasiado bien Me han jorobado Pero Aquí triunfa El que mejor muñeca tiene Clasificados Toma Toma Perdón por el aplauso Pero tenía que hacerlo Y vamos a por el perfecto Venga Ya tengo las Las fundas de Filene Bien Tengo las fundas de Filene Y el avatar de Filene Evolucionada Ya tengo la waifu Fui al Kiro Me recoloco la columna Y ahora mismo Estoy reconociendo el cuerpo Un doble A de vampiros Un amado brutal Voy primero Por lo tanto Lo mismo de siempre No es demasiado útil Ahora vivo en Sacer T Pero Gemas 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 es demasiado bueno Tienes el turno 4 Un 3-4 Que no has pagado Mi turno Vale Neutrales Y Yukihime ¿Me puede matar a Yukihime Este turno? Creo que no Tendría que gastar un recurso De los que se hace daño A él a sí mismo Para poder matar a Yukihime Este turno Vale Un guardián Por lo tanto No voy a poder matarla Yo mismo No es un gran problema Y un T Para el turno 5 Perfecto ¿Me la matas tú? ¿Por qué harías eso? Acabas de acelerarme la tortuga Muy bien Y un caballero Ya para el turno 7 Turno 5 el T Y el turno 7 Tengo el caballero Con la iglesia No me quejo No me quejo Turno de evolución Me puede matar la tortuga Mil veces Belfegor Se pone agresivo Contra un mazo Que tiene el caballero Y la iglesia del juego Wow Sacerdote Vas a ser super balwee Encima van a jugar ahora Lo que sea Sabiendo que se le va a morir El bicho que quede en la mesa Como mínimo uno Bueno Se le va a morir un bicho Y esperemos que sea Ese de ahí Que acaba de agresionar ahora Tengo el T Oh Dios Como duele eso Wow Bueno El T Los tres tiros a la cara Recordar A este Que antes No me fijé Y hice el turno Como sería Si este fuera clerical Pero este es neutral No se ve afectado Por la iglesia Recordarlo En la anterior jugada aquella Oh Se va a curar Cabroncete Se cura y pone guardianes Pues eso me afecta un montón Mucho más de lo que aparenta Si evoluciono ahora mismo A Bania Ahí está Me ha ralentizado Lo más grande No lo sabe ni él Lo que me ha ralentizado Una Juana de Arco Ahora mismo Me ayudaría Pero una locura La aduanición Es inestable ¿Qué dices? La mía no Tengo la luz azul ¿Qué estás contando? No me jering Es que voy a perder así ¿Me dejas jugar? ¿Por favor? Ah Bien Ya me estaba Preocupando yo No me joder Casi digo una palabrota Vale Aún se me puede girar A mí La partida Esta baña evolucionada Le está dando Toda la vida Lo bueno es que esa baña Ahora mismo se va a morir Si entra en combate Con cualquiera de los que están en juego Val Pues mira Lo va a volucionar Y supongo que lo estampará Contra la tortuga Si me limpia toda la mesa Y se le queda él vivo Uff Como se complica esto Pero muchísimo Juana Juana me hubiera dado la partida Ahora mismo Sin ella Estoy un poco cojo Tengo que arreglarme de Bania Más que nada porque Si Invocaban más murciélagos Eran más guardianes Y eso no me lo puedo permitir Bueno Hemos perdido la partida Bueno No se ha hecho el perfect Pero estoy clasificado Los mazos estos con Valve Aún no sé cómo jugar contra ellos Pero vamos a cobrar la recompensa Mira De Wonderland Y 90 rupias Clasificación para la runa final Que gustazo Y Por si acaso No conocéis el mazo Porque a lo mejor Este es el primer vídeo En el que me veis Este es el mazo Con el que he jugado Es el mazo con el que Ahora mismo he perfeccionado Un montón Voy a mover un poquito la cámara Que si no Ahí Si no no vais a ver La cantidad de eso Y Es un mazo Con el que he estado perfeccionando Con el que voy a todos los torneos A los que acudo Muchas veces me lo banean Porque Es muy fuerte Tiene muchos puntos fuertes Y casi ningún punto débil Y lo único que hay que Tener mucha experiencia A la hora de jugarlo No jugar la cosa sin cabeza Por ejemplo Ether y la cierva Requieren de mucho conocimiento De De cuando tienes que jugar las cosas Y Yuki Hime Con la tortuga Saber cual tienes que jugar Antes Uno u otro También es mucho conocimiento De Que posibles mazos Puede tener el otro Y que posibles jugadas Pueden hacer Para jorobarte Si te sale más rentable Tener un bicho en mesa Sin que te lo maten Si te sale más rentable Tener la tortuga Porque puedes aguantar El daño que te van a hacer Porque sabes lo que viene después Tres turnos más tarde A ver si esos daños Que te has comido antes No te van a pesar A lo largo de toda la partida Y cosas por el estilo El exiliar Saber priorizar A quien tienes que exiliar Igual que Con el sacerdote Y Con el T Los tres daños A donde tienes que darlos Y a la cabeza O a los bichos Es mucho moverte con él La sacerdotisa El amuleto Que tienes que coger El que te hace robar cartas O el que te hace Curarte Y hacer daño al otro Son muchas cosas Pero con experiencia De jugarlo Muchas veces Yo creo que Casi cualquiera Podría Jugar con él A un nivel bastante alto Porque está muy Enquilibrado Y Sirve para casi Todos los enfrentamientos Y nada Hasta aquí Ha sido el video de hoy Eh No Me olvidaba Vamos a abrir El sobre Ya que me ha tocado Oh y tengo dos Pues dos sobres No me quejo ¿De qué será el otro sobre? No me acuerdo A ver Wonderland Dreams En Wonderland Dreams Hay cosas muy buenas Y cosas horribles Así que No me ha tocado nada La mesa lesionista animada Ya la tenía Así que No es ninguna mejora Y Dorada Una que Es buena Pero Hay cosas mucho mejores En Imperial Ahora mismo Pero muchísimas El mazo está tan cerrado Que no cabe Y el sombrero Es una carta Que simplemente Nunca funciona De Nigromante Coste 7 Te deja Un soldado Ojalá Es como una versión Muy nerfeada Del amuleto De De Clerical Para tener ese soldado Y aquí está El amuleto Pues nada No ha sido una gran cosa Creo que ese dorado Ya la tenía unas cuantas veces Y lo más importante Nos hemos clasificado Así que Nos vemos en la ronda final Hasta luego Hasta otra Hasta otra Hasta otra Hasta otra